de los cuales vamos a estar muy pendientes, las noticias del llano están listas. A esta hora vamos con nuestros aliados de Noticias e Informes. Canal Noticias e Información en alianza con Cable Noticias. Desde Villavicencio, Jimmy de Jesús Medina, muy buenos días y adelante con el reporte. Bienvenidos a la videota, esta es la información, nos acompaña Juan Camilo Chávez, diputado del Departamento del Meta. Diputado, bienvenido a la alianza informativa de Cable Noticias. Bueno, ¿qué es el problema que tienen en este momento las piscinas olímpicas de Villavicencio, que son las únicas que se pueden mostrar solamente a nivel nacional sino internacional? Así es, Jimmy, saludarlo a usted, a todos sus seguidores de este importante medio de comunicación. La situación es complicada, es difícil, es triste y da vergüenza. Nosotros en la capital del Meta, en Villavicencio, tenemos un complejo acuático, que son las piscinas olímpicas. Luego de hacer una inspección, un seguimiento, una inversión de una remodelación de más de 5 mil millones de pesos, hemos encontrado lamentablemente que es una piscina para renacuajos, para zapos, para los zancudos, donde los niños, los que practican estos deportes acuáticos, se tienen que cambiar, niños de 3, 4, 5, 8 años, al frente de la mirada de las graderías de todo el mundo, donde los profesores, instructores o no se sabe quién son los encargados de taparlos con toallas, con sombrillas y ahí tengo las evidencias. Tengo los videos donde hoy, no solamente por filtraciones en las graderías, sino que los baños repletos de heces humanas, donde es imposible, que humanamente imposible por el hedor, donde son baños recientemente intervenidos, donde están completos, no hay agua, donde están completos de heces humanas por todos lados. Es imposible eso, por eso los niños tienen, y todos los que practican estos deportes acuáticos, tienen que cambiarse al frente de la mirada de todos los asistentes y hoy no están habilitadas. Dos piscinas, la de los clavados y una reciénmente creada intervenida, donde lamentablemente vemos posiblemente una malversación de los recursos públicos, donde no sabemos si esta obra ya la entregaron repletas de filtraciones, las paredes cayéndose y no hay un solo obrero hoy interviniendo este proceso, que se supone que era para dos meses, Jimmy, dos meses. Desde enero de este periodo constitucional del gobernador Juan Guillermo Zuluaga ya van 28 meses y todavía no han siquiera terminado esta obra y está repleta de sapos, de zancudos, totalmente inhabilitada y nadie escucha a los padres, a los clubes que me manifiestan, que ni el director de Líder Meta, Fabián Torres, ni el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, siquiera les da la cara. Es una triste realidad que están viviendo hoy los deportistas, y esto en el caso de natación, sin hablarle de patinaje, sin hablarle baloncesto, de fútbol sala, en fin, que hoy la plata se la gastaron, 300 millones de pesos en un evento disque de squash, donde no hay una sola liga de squash en el departamento del Meta, pero 300 millones de pesos para un deporte exclusivo, seguramente el que practica el gobernador y el director de Líder Meta, pero ajedrez, baloncesto, fútbol, totalmente abandonados, Jimmy. Bueno, ¿debate para el señor secretario? Total, para el director Fabián Torres de Líder Meta, ya con todas las familias, con todas las ligas que estamos construyendo, ya tenemos para radicar, si Dios lo permite, mañana mismo todo lo que es el convenio, las preguntas del debate de control político, porque tiene que responder usted, señor Fabián Torres, señor gobernador, dele la cara a los deportistas del departamento del Meta, porque ya se le acabó el gobierno prácticamente, y no ha hecho absolutamente nada más, sino embarrarlas, y estar más preocupado por perritos y por caballitos, pero el gobierno departamental, las obras que tiene usted que hacer, intervenir, las tiene tiradas en el departamento del Meta. Gracias. A usted, Jimmy. Bueno, que tiene este la videota, esta es la información desde Villavicencio, la capital del departamento del Meta, les informó para Cable Noticias, 24 horas de información, Jimmy, de Jesús, Medina Brands. Bueno, pues 300 millones de pesos, según este informe, se gastaron haciendo una sede para practicar squash, y ni siquiera tienen liga de squash, mientras que deportes como el fútbol, el ajedrez y el baloncesto, que practican cientos de niños y adultos, no tienen o tienen las sedes en ese estado. Vamos a estar atentos al reporte, y seguimos con la información del Valle del Cauca, con nuestro periodista Andrés Prieto. Andrés, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días para usted, y por supuesto para todos nuestros televidentes. Les comento los hechos que son noticias en el departamento del Valle del Cauca. Iniciamos con la gobernación, quien dio un balance para garantizar la movilidad en los municipios de la región. Varios policías estarán presentes en las calles para detener cualquier altercado. En otras noticias les comento que la gobernación habilitó la línea de solidaridad, esta para dar donaciones a los damnificados por lluvias. Y para finalizar, la Secretaría de Salud del Valle dio un llamado para que las personas que sufran de síntomas de gripe usen los tapabocas en lugares cerrados, advirtiendo que el COVID no se ha controlado. Esta es la información que tenemos hasta el momento. Andrés Prieto, Cable Noticias. Y nos vamos al Caribe colombiano desde Santa Marta al reporte con nuestros aliados de LBN. Canal Luis Beltrán Noticias, en alianza con Cable Noticias. Ya está en contacto con nosotros para contarnos detalles e información del Magdalena. Luis Beltrán. Luis, muy buenos días. Buenos días. Nuestra agenda informativa en Santa Marta es que la alcaldía atendió las denuncias por caso de maltrato animal en un conjunto residencial de la ciudad, en el que presuntamente un hombre asesinó con machete a un canino. La comunidad hizo el llamado a la Policía Nacional quienes hicieron presencia y realizaron la captura del agresor, poniéndolo a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Entre otras noticias, el club Unión Magdalena ha sido sancionado con dureza por parte de la Di Mayor por la batalla campal en Santa Marta. La Di Mayor entrega los tres puntos del partido al Junior de Barranquilla. El Estadio Sierra Nevada de Santa Marta es sancionado con 10 fechas a puertas cerradas y el Unión Magdalena recibió dos multas que suman 55 millones de pesos. El Junior de Barranquilla es sancionado con tres fechas a puertas cerradas y una multa de 11 millones de pesos. Es toda la información desde Santa Marta con Luis Beltrán Noticias para la Alianza Informativa de Cable Noticias.